Hola, hola, ya estamos comenzando el programa de hoy, un programa hermosísimo, ¿eh? Desde esta casa espectacular, miren lo que es los colores de fondo, bueno, realmente primaveral total. Estamos desde la casa de Claudia, agradecidos también porque nos han recibido fantástico. Nos encanta venir a los lugares tan lindos y un poco de aire libre. Así que empezamos un programa genial. Y estamos con Moni Domínguez y como siempre, Cosas Divinas. La quiero felicitar a Moni porque en Moni, todo lo que hemos hecho con las lacas vitrales, todos los cuadros que ha pintado, la gente se compone. Un furor, las lacas estas y al agua. Divino, divino. Y además todo lo que está en YouTube, la gente está siguiendo todo, te guardan las cajas, todo. La caja y por eso hoy traje una transferencia en blanco y negro y pintada con las lacas al agua. Claro. Dije, bueno, combinemos lo que más tenemos nos piden, lo que les gusta, ¿no? Sí, les gusta mucho el tema de la transferencia porque es fácil. Estas bandejas son espectaculares. Esta que, bueno, me la prestó Bárbara. Gracias, Bárbara. Hermosa, hermosa. Y porque, bueno, las chicas están haciendo mucho en el taller, entonces dije, bueno, hago una y traigo otro ejemplo de otro color. Qué divina, qué divina. Bueno, la bandeja que vamos a hacer hoy es esta. Esta, sí. Que es una belleza con las plumitas, se usa muchísimo. Porque en esta técnica de centagle también, he visto, bueno, buscando información, hacen animales, caras, figuras humanas. No solo cosas abstractas, sino también figuras. Figuras, porque es como rellenar, rellenar, rellenar y... Y dicen también que es, bueno, es un arte que se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Nunca cómo termina. Bueno, a vos te quedó bárbaro. Terminó bien. Bueno, ahí estamos, empezamos con las lacas vitrales al agua, con Moni Domínguez, una clase perfecta. Voy a hacer, o sea, de ese dibujo, de la pluma, voy a hacer como una interpretación libre, ¿no? Donde le hago dibujitos, rulos, determinadas cosas, ¿sí? Para hacer después mi lámina. Es completar, 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 completar con distintos dibujos, diseños, hasta que uno está conforme. Yo terminé y preparé este. Entonces, lo que voy a hacer con esto, que después de mi dibujo lo convertí en una fotocopia blanco y negro láser, voy a aplicarlo en una base a la que le puse base acrílica color blanco. Lo que voy a hacer es, con el adhesivo para decoupage, pegar esta lámina en mi... Yo en este caso lo pegué en la bandeja, ¿sí? Entonces voy a aplicar primero el pegamento para... El adhesivo para decoupage, lo voy a aplicar en la madera, bastante cantidad, ¿sí? Y lo voy a aplicar también, bien abundante, y lo voy a aplicar también, ¿sí? En la hoja, ¿sí? Aquí. Lo voy a aplicar acá, con el adhesivo. Esto es también para que la lámina, esta lámina de decoupage, no se me arrugue. Si yo humedezco las dos cosas, no se me arruga cuando lo voy a aplicar en la madera. Una vez que lo tengo así, lo voy a colocar de esta manera. Le voy a poner unos nylon por arriba, y con una tarjetita de crédito vieja. Y si no, bueno, yo uso esta goma que se la saco a Mara, que la usan para porcelana, pero es buenísima, porque tengo que correrle todo el excedente de adhesivo para decoupage que tenga. Yo lo que recomiendo es esperar de un día para otro, porque es ideal que el papel se seque bien, para sacar la pulpa. Ahora lo que voy a hacer es sacar la pulpa, y acá saqué un poquito, pero para que vean. Saco la pulpa, bien. Y lo que queda adherido en la madera es la tinta de esa fotocopia láser que preparé. Una vez que tengo retirada la pulpa, con un algodón voy a aplicar el barniz mate para poder sellar la superficie. Y así puedo pintar y las lacas corren bien. Una vez que tengo ya esto barnizado, ahora voy a arrancar con las lacas. Voy a mostrarles en esta, como fui haciendo un degradé. Puse amarillo, lo voy estirando. Después del amarillo voy a poner naranja. Y lo voy acomodando para que vaya haciendo un degradé. En naranja. Ahí. Bastante. Esto es una técnica bastante de trabajar a goteo. No es que pincelo. Pincelo, pero voy goteando el color. Una vez que tengo esto ya pintado, les voy a mostrar para hacer cómo trabajé el fondo. En el fondo usé laca, acá tengo dos pintadas, usé laca blanca y laca color marrón. Hice como una especie de beige. Y con ese beige fui trabajando el fondo de esta manera. También a goteo, con la laca como mal mezclada, un poco y un poco. Acá les quiero hacer un pedacito para que vean. De esta manera. Aplicando. Y a medida que fui aplicando, ven que pongo cantidad para que quede como mareadita la técnica. Y lo que voy a aplicar ahora es, sobre este húmedo, con un pincelito, la laca transparente. Le voy a ir haciendo gotas y esas gotas van a hacer que la laca se abra. Con el fondo húmedo, toco con el pincel en la laca marrón y voy haciéndole algunos goteados. Y sobre ese goteado también puedo aplicar un poco de laca. Y el fondo va teniendo distintos movimientos. Me encantó la técnica. La verdad que es muy ponible como la ropa. La podés hacer fácil. Muchos colores. No tenés que saber todo ni pintar mucho. No, es sencillo. Seguir las instrucciones, el paso a paso. Bueno, Moni, divino. Bueno, Moni, vean en nuestro canal de YouTube, ya saben, todos los videos de Alba Artística, de Moni Domínguez, con todas las técnicas, estas de transferencias, laca vitrales al agua, titanato social de año. Tenemos de todo. Así que agradecemos. Gracias, Moni. Gracias a ustedes. Nuevas propuestas Alba para tu creatividad. Nuevo dimensionador cristal y dimensionador color con envase flexible. Súper cómodo para trabajar. Laca vitral al agua que no tiene solventes. Adhesivo para decoupage, para trabajar en todas las superficies. Pedirlos en tu librería de confianza. Alba Calidad Premium en pinturas artísticas. Entra a albaartística.com.ar o dale me gusta en Facebook Alba Artística. Alba Calidad Premium en pinturas artísticas. En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para el arte decorativo. Importador y distribuidor de servilletas alemanas y holandesas. Acrílicos Folk Art y Enamels. Pinturas Gato Preto. Tejanú. Avenida Santa Fe 1264 Martínez. Proyecto Papel. Papeles especiales nacionales importados y diseños propios. Cajas y sobres a medida. Diseño de tarjetería social. Talleres y seminarios para adultos y niños. Envíos al interior. Consultas. Info arroba proyectopapel.com o Facebook Proyecto Papel. La Artística presenta Expo La Artística 2015. Capacitaciones, sorteos, seminarios, promociones y la visita de excelentes profesionales. Expo La Artística 2015. www.liderialatística.com.ar Hola Herminia. Bienvenidos a todos a un nuevo tip de scrapbooking. Se acerca el Día de la Madre, así que hoy les voy a contar cómo hacer una página de scrap en homenaje a ellas que tranquilamente puede transformarse en una tarjeta para regalarles en su día. Hoy vamos a ver el concepto de grilla, que es una herramienta muy útil a la hora de distribuir organizadamente los elementos de nuestras creaciones. Veamos cómo armar el boceto de una de las muchas posibilidades que nos dan estas grillas. Voy a dividir el cuadrado de la página de scrap por la mitad y dejar un cuadrado sin subdividir para la foto grande. La otra mitad la partimos a su vez al medio, horizontalmente. Ese cuarto de arriba lo divido en cuatro partes iguales, mientras que el cuarto de abajo lo divido por la mitad horizontalmente, dejando ese rectángulo inferior para el relato. La partecita de arriba la aparto por la mitad para integrar el resto del diseño. Con el boceto listo, solo tengo que preparar cada una de las partes que irán en cada casilla y pegarlas en su lugar. Decidí usar el troquel, el oficio de ser mamá como título, y una foto de mis hijas, quienes aportaron alegría, color y bellísimos contrastes en mi vida, por lo que el uso de las láminas de la línea Tradiciones y el glitter en pasta negro era una opción inevitable. Partí de una lámina de base gris de la línea Tendencias para que sea bien neutra, y preparé la foto para imprimirla al tamaño de media página de scrap. Recorté todo el excedente blanco de la foto, usando uno de los laterales sobrantes para determinar rápidamente el tamaño de los seis cuadraditos de mi diseño, sin tener que complicarme con la regla. Simplemente doblé satira a la mitad y nuevamente a la mitad, usando esa medida resultante, como guía para recortar seis cuadrados ligeramente más chicos en restitos de las coloridas láminas Tradiciones. Unifiqué decorando cada uno de ellos con glitter en pasta negra y un stencil diferente en cada caso. Antes de pegar los cuadrados a la grilla, le apliqué glitter en pasta en todos los bordes para simular el efecto sombreado que tiene la foto. Pegué los cuadraditos en su lugar y usé dos maripositas sacadas de esos restos de papeles para darle un toque a la esquina del relato. Decoré también con glitter el título Troquelado y lo pegué sobre la foto directamente. Para terminar, tomé una microfibra negra y delineé toda la página agregando también detallitos de escritos y garabatos. Trasé renglones a mano alzada en el rectángulo reservado para el relato donde escribí mi historia. Una vez lista la página, la conservamos en nuestros folios y dejamos listo para agregar a nuestros álbumes de vida. Fíjense qué linda que queda esta técnica aplicada sobre una tarjeta para saludar a mamá en su día. Los desafío a subir sus trabajos inspirados en este tip en nuestro Club CGS en Facebook y participar así del sorteo manos a la obra de este mes. Además, todas estas técnicas y muchas otras pueden encontrarlas en el curso práctico de scrapbooking que pueden hacerlo desde su casa. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo tip. Carolina Gelfi Scrapbooking, marca líder en fabricación nacional de insumos para scrap y tarquetería de la más alta calidad. Entrá a carolinagelfi.com Y un placer estar como siempre en Pelufo. Acá estamos con Luciana del Campo, gerente de marketing de Pelufo. Y tenemos la novedad que ya se largaron las inscripciones para la expo. Exacto, ya arrancaron. Así que muy contentos porque la verdad que ya vienen bastante completos los cupos. Todavía hay lugar, así que sigan llamando. Claro, ¿dónde puede llamar la gente? Tienen que llamar al 011-4862-2164 o personalmente aquí en librería Pelufo. La única forma de inscribirse en los cursos que son gratuitos, por supuesto que hay tiempo hasta el último día, es el 6 de noviembre. El 6 de noviembre, exacto. Con todas las marcas y demás, ¿es por teléfono o personalmente? Exactamente, por teléfono o personalmente y toda la información está en la página web o en nuestro Facebook. Claro, que está todas las clases día por día, los horarios, cuáles son las profesoras y profesores y todas las marcas, así que una fiesta que se va a alargar, ¿qué día empieza? El 13 de octubre al 6 de noviembre, donde vas a estar vos, Ermi, así que tenemos el cierre de oro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, un placer. La verdad que acá, felicitando a Pelufo que siempre hace estas actividades maravillosas y se llena de gente. Se llena, sí, sí. Así que, bueno, ahí tienen todos los datos, inscribirse. Gracias. Inscribirse. Y la verdad que es un placer estar acá, quedarse acá en Pelufo. Nosotros grabamos acá con Miguel varias clases para que ustedes disfruten. Toda la primera serie que tuvimos fue espectacular y seguimos con esta serie de clases de Contracolado. Ahora Contracolado 3D. Esto es una belleza, son unos mandalas, me los quiero llevar a casa. Bueno, fíjate, acá tenés un tamaño más grande, este es uno más pequeño. Esto lo hizo, son todos trabajos hechos por profesores acreditados. Esto lo hizo Isa, Isabel. Este lo hizo Adriana Tucci. Y bueno, es un nuevo concepto, ¿no? Donde ya tenemos una técnica paso a paso de cómo realizarlo. Desde ya que todo esto lo pueden aprender con todos los profesores acreditados, inclusive aquí en Pelufo, que está Patricia Coscarelli, que es la profesora titular. Sí, Patricia. Se están dando este tipo de seminarios, este tipo de cursos. La idea que en este programa, bueno, vamos a mostrar un poco cómo más o menos se puede ir haciendo, como para que tengan una idea y que vean esta nueva tendencia, que es el Contracolado, ya más orientado a la decoración. Me encanta la terminación. No, después si mirás, ya que tiene vidro líquido arriba, ¿no? Pero si lo mirás después, que en el detalle, realmente parece como mosaico, como cerámica, es increíble. Así que no podemos esperar para el paso a paso que lo vamos a hacer acá, acá, directamente desde Pelufo. La verdad que desde el centro de Contracolado en librería Pelufo, Miguel, ansiosa, esperando. Vamos a hacer este proyecto. Le voy a cambiar algunas cosas, pero bueno, como para que vean una variante. Bueno, ya estamos acá con este kit exclusivo de Contracolado, que ya viene todo preparado para hacer lo que es el Contracolado 3D, como estamos viendo acá en la imagen. Lo único que le falta, que se le agregó al kit, es este marco, que también vamos a ver cómo lo vamos a Contracolar. Ya vienen todas las piezas por separados, ¿ves? Acá podés ver cómo uno puede separar cada uno de los segmentos y cómo uno puede iniciar el Contracolado de cada uno de los sectores, que es lo que te voy a mostrar ahora. Fíjate que acá se utilizó todo lo que es la línea Vintas, en este caso se utilizaron estos dos apliques. Digamos, este que si lo colocamos en el fondo es lo que vas a ver en el trabajo principal, con este aplique. Y después lo que utilizó Adriana Tucci son estos dos modelos de lámina, que es la número 9 y la número 11, donde trabajó en todo lo que es la estructura del mandala, y después lo que son las partes exteriores con el color más claro. Bueno, vamos a iniciar con la parte del marco. Acá ya tenemos aplicado las dos manos del autodesivo sobre la superficie. Fíjate que ya queda brillante y con efecto mordiente. Este es un marco que está preparado para 3D. Ve que tiene una separación, que después es para ponerle un accesorio y que quede con un relieve más para dar mayor efecto. Acá simplemente utilicé estas guardas, que son de la línea Vintas, ya vienen de 2,5. Vamos a contracolar esta parte final sobre la base mordiente. En las esquinas vamos a hacer lo que es un corte a 45 grados, donde está la intersección de las dos guardas. Mirá, si te acercás bien acá para que lo veas, te vas a dar cuenta. Tenemos la intersección de las dos guardas. Ahí vamos a hacer un corte en diagonal, cortando bien la parte de arriba y la parte de abajo. Mirá, ves ahí como queda bien a 45 grados. Entonces ahí queda superpuesto y te queda el corte perfecto. Vamos a repetirlo acá una vez más. Corte a 45, saca lo de arriba, saca lo de abajo y ahí te queda perfectamente el ángulo a 45 grados. Te sobra un recorte, directamente lo vas a cortar como si fuese una plantilla para facilitar el trabajo. Esto es lo importante del contracolado. Son diseños preparados para que vos puedas diseñar de una forma muy práctica. Fijate cómo resolví la parte de estas esquinas. Simplemente con el aplique entero, yo coloqué el aplico en la esquina. Ahí lo voy a contracolar, ya queda bien fijo. Luego vamos a recortar lo que es el sobrante y este mismo sobrante es el que después voy a utilizar para los otros sectores. Mirá, esto que me quedó acá, ¿qué voy a hacer? Lo voy a volver a repetir aquí para que haga una combinación. Acá tengo el otro que me sobró del otro lado. Lo vamos a colocar, a ver cómo estaba, ahí está, de la misma forma ahí. No, perdón. Ahí lo vamos a colocar. Ahí. Ahora corto los dos sobrantes y con estos dos pedacitos que me quedan, nuevamente lo voy a volver a contracolar en el centro, repartiendo la diferencia entre uno y otro. De esta manera no desperdicio casi nada de material, donde tengo la superposición, marco y corto el sobrante. Fijate, ahí sacamos un poquito el sobrante y cortas lo que sobra. Vamos a la parte del mandala en sí, donde yo ya acá lo tengo con el autoadhesivo aplicado. Cuando todavía está todo armado, vas a pasar dos capas de autoadhesivo y una vez que ya está mordiente, vas a hacer esto, vas a agarrar y vas a despiezar recién cada una de las piezas que ya tiene el mordiente, ves cómo queda agarrado en el dedo y eso es lo que yo ahora voy a mostrarte cómo voy a contracolar. Voy a despiezar estas cinco para que veas este sector, lo voy a sacar de este sector, ves cómo lo ves aquí. Esta piecita que ves ahí la saqué de este sector del aplique. Entonces voy a sacar cuatro de estos y lo vamos a contracolar sobre ese aplique. La estructura general, que es toda la parte ornamentada, si yo saco todos estos elementos, es lo que después se trabaja con la lámina entera. Una vez que sacaste todas las piezas, te queda la estructura de esta manera, ya con todo el efecto autoadhesivo. Es por eso que se pasa antes todo junto, porque si no ahora sería más complicado en una línea tan fina. Simplemente en este caso, lo que hizo la profesora es que utilizó la lámina 11, que es la de vintage. Ahí cubrís toda una parte, lo más que te puede agarrar. Si te queda un pequeño sector, no te preocupes porque después con el recorte que te queda de aquí, vas a completar esa superficie. Fijás bien todo y lo que tenés que empezar a hacer ahora es recortar cada uno de los sectores para liberar y que te quede solamente la estructura. Yo te voy a cortar uno solo, solamente a modo que lo veas cómo va. ¿Ves? Ahí como ya te queda. Y bueno, y así vas a ir recortando cada uno de los sectores para que te quede ya la estructura como estás viendo en el proyecto terminado. Ves que ya quedó todo lo que es indicado con el color. Te voy a mostrar cómo quedaría ya con el marco. Esto le da una mejor terminación. Y tenés un lindo cuadro para colgar con algo realmente especial, desde ya que lo podés hacer en cualquier tipo de colección. En este caso está ahí vintas, pero tenés mil opciones dentro del contracolado. Impresionante, Miguel, la clase. La verdad que estuvo espectacular. Y la pregunta que todos se hacen, porque ven los videos en YouTube o lo ven en la tele, por supuesto, es la terminación. Los productos originales de contracolado, todos ya vienen con una protección de una laca UV especial. De las láminas. Con lo cual, técnicamente no se necesita protección, inclusive se puede limpiar porque ya está protegido. Ahora, el efecto de brillo, ya sea un barniz, ya sea el efecto vidrio, que es la resina bicomponente, se pueden aplicar sin problema, porque al estar protegido no corre riesgo de que penetre en la tinta y que corra el papel. Ah, muy bien. Esto quiere decir que el acabado final es a gusto. Te gusta mate, se puede dejar como está el papel, y alto brillo, como es esto, o resinado, también se puede hacer, pero tiene que ver como el acabado que a cada uno le guste. El acabado que a cada uno le guste. Y además saber que está en toda Latinoamérica el contracolado artístico, porque la gente lo pregunta. Y además tienes una promo para lanzar. Bueno, aquí en Pelufo, sí, durante todo este mes, bueno, van a estar con la compra de 150 pesos, en lo que son productos de contracolado, vamos a estar dando a regalo 10 guardas, que eso equivale casi a un 30% de descuento, como para los que se quieren iniciar, o los que ya están trabajando, es una buena promo, ¿no? Me encantó, hay mucho, mucho que estamos grabando para ustedes, para que vean todas las clases de Miguel Lucero. Recuerden que en YouTube está la lista de reproducción del contracolado artístico Miguel Lucero, para que vean todas las clases. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, sí, las ven todo el tiempo. Seguimos, gracias Miguel. Gracias. Agradecemos a Pelufo, y también vengan, que está buenísimo el centro de contracolado, Miguel. Espectacular, acá, bueno, tienen venta al por mayor y al menor, y también tienen su relanzamiento de la página web, donde pueden comprar todo lo que es contracolado desde cualquier parte del país, con promociones todo el año. Muy bien, y así que las que nos están viendo, vengan a Pelufo. Cuarta Convención de Pintura y Arte Decorativo, copia de 2015. Del 9 al 12 de octubre en el Centro Cultural América Mitre 23 Salta. Pintura, repostería, bordado y mucho más. Entra a la página de copia de en www.rosalva-medioartesanías.com Craft Punch New Plenty, perforadoras para scrapbooking, tarjetería y manualidades en general. Caladoras, troqueladoras 3D y perforadoras para bordes y esquinas. Gran variedad de tamaños y diseños. Importa y distribuye New Plenty. Artística arroba newplenty.com.ar Y ya estamos, es un programa hermoso, hermoso. Ha terminado este programa, pero ustedes nos pueden seguir en YouTube. Ya saben que tienen todos los programas, las listas de reproducción, con todos los videos, materiales, profesores, bueno, para que hagan todo en casa, en los talleres. Así que nos vemos en la próxima. Un besito. Chao. 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 Chao.